Es muy común que existan lugares en todo el mundo, a los cuales la gente considera como malditos. Muchos terminan abandonados, y muchos otros se convierten en espacios solitarios. A los cuales la gente de plano ya no quiere acercarse. Entre estos existen muchos bosques o parques, en los cuales la gente por alguna razón acude para quitarse la vida. Lugares solitarios, los cuales en repetidas ocasiones son escenario de tragedias donde las personas se internan en completa soledad, para así acabar con su sufrimiento. Sin embargo, lo que resulta extraño, es que mucha gente sin ponerse de acuerdo, sin tener una razón clara, acude al mismo espacio, para los mismos fines, para un mismo objetivo, tan trágico y macabro. Muchos creen que es porque se trata de lugares en los cuales habitan espíritus malignos, entidades del infierno, las cuales terminan por atraer a esas personas, para ahí orillarlas a quitarse la vida, y con eso, apoderarse de sus almas, o al menos atraparlas ahí junto a ellas. Ese era el caso de la zona boscosa de Prado López, a las afueras de la ciudad. Se trataba de una región en los límites de la urbe, la cual era famosa porque en sus profundidades, muchos jóvenes habían ido a quitarse la vida. Se trataba de casos en los que muchos jóvenes presentaban cuadros de terrible depresión, los cuales sin conocerse, o siquiera tener relación entre sí, acudían por las noches para hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, no siempre se daba el mismo resultado. No todos los que acudían corrían con la misma suerte. Había quienes por el miedo, o por algún afortunado accidente, se habían liberado de tan terrible muerte. Se trataba de jóvenes que al ser atendidos y cuestionados por aquellos impulsos, de aquella decisión al recurrir a tan terrible acto, decían que era porque había un muchacho, el cual se les aparecía, y el cual era el responsable de incitarlos a quitarse la vida. Sin embargo, no se trataba de una simple aparición o alucinación, ya que éste de alguna forma siempre terminaba por provocar lo mismo en todos. Les hacía recordar con claridad parte de sus propias vidas, los momentos más tristes de su existencia, provocando así que se hundieran en un terrible estado de ánimo, al ver que todo lo que los rodeaba. Era tan triste que no valía la pena seguir viviendo. Sin embargo, no sólo les hacía tener esos recuerdos tan nítidos, sino que incluso les ofrecía ayuda, diciendo que él podía quitar todo ese sufrimiento de sus vidas, si ellos hacían exactamente lo que les pedía. Era así que todos y cada uno de esos jóvenes, mujeres y hombres, terminaban ahorcados en uno de los árboles de aquella zona boscosa. El lugar donde ocurrían estos lamentables acontecimientos era una zona en particular. Se encontraba al lado de una gran roca, la cual estaba pegada a uno de los riscos aledaños de los límites de la zona. Y ese lugar, yo alguna vez ya lo había visitado. Estuve un par de veces ahí. La primera fue hace un par de años, cuando pasaba con unos amigos de la preparatoria. Cruzábamos después de haber faltado a la escuela y después de haber estado bebiendo mucha cerveza. Mis amigos conocían el lugar, porque alguna vez un conocido de ellos los había llevado antes. Al llegar, uno de ellos mencionó, Este es el lugar de las muertes, el lugar de los ahorcados. A primera vista no era algo extraordinario. Se trataba de un lugar como cualquier otro entre los árboles. Sin embargo, lograba percibirse algo extraño, algo en el ambiente, como si viera un halo que lo hacía sentirse como un espacio muy pesado y denso. Sin embargo, yo lo atribuía a la bebida, y en parte a lo que se decía del mismo. Su gestión, de inmediato pensé. En esa ocasión no pasó más. Sin embargo, la segunda vez que acudí, unos cuantos meses después, ahí sí que las cosas cambiaron. Se trató de uno de los momentos más difíciles y terribles de mi vida. En aquella ocasión mi hermana Mariana recién había cumplido los 14 años de edad. Se trataba de una niña linda y muy activa en la escuela. Pero la cual justo después del día de su cumpleaños, rápidamente se había convertido en una jovencita depresiva, triste, enferma y muy retraída. Aquel cambio no solo era completamente opuesto a su naturaleza, sino que se había venido dando en tan solo unas cuantas semanas. Tiempo en el que aparentemente de la nada, simplemente dejó de ser la feliz niña que yo estaba acostumbrado a ver. Ya casi no hablaba conmigo. Al contrario, me evadía o me ignoraba. Y con mis padres, a cada rato discutía sobre casi cualquier cosa que ellos le cuestionaran. Aquello no era normal, por lo cual en repetidas ocasiones insistí en hablar con ella, sobre cualquier tema que no la incomodara, para saber si podía entrever algo que fuera el origen de por qué había cambiado tanto su estado de ánimo. Y fue así que después de tanto insistir, un día por fin me lo contó. Me dijo que había ido con unos compañeros de su escuela a la zona boscosa del Prado López. Ella y sus amigos habían ido a ese lugar, retándose a encontrar a los fantasmas, que se rumoraba deambulaban por esa zona. Sin embargo, en aquella ocasión todo fue pura broma y juego. Corrieron asustándose los unos a los otros, contándose historias algunas verídicas, y otras ficticias, de lo que se sabía que ahí había estado ocurriendo en años anteriores. Entonces, esto, hasta que autoridades del lugar dieron con ellos, y les pidieron que abandonaran la zona. Sin embargo, no todo fue inocente y sin consecuencias, ya que algo había conectado con mi hermana, porque justo después de aquel día, era cuando todo comenzó a cambiar para Mariana. Una tarde, después de salir de la escuela, ella escuchó una voz en su cabeza, la cual le pedía que fuera de nuevo al bosque del Prado López. Se trataba de una voz juvenil a la cual le insistía todo el tiempo, en que ella debía ir ahí, porque así conocería a alguien muy especial que le cambiaría la vida por completo. Y así lo hizo. No solo una vez, sino en muchas ocasiones, casi a diario, desde aquella primera vez. Yo eso no lo sabía. Nadie en casa lo imaginaba. Mi hermana día con día se había estado reuniendo con algo que según ella, era aquello que la llamaba. Se trataba no de un joven como decían todos los rumores, sino de un niño, junto con su perro pequeño, quien siempre mi hermana encontraba jugando a un lado del árbol, donde se decía que habían ocurrido aquellos suicidios tan sonados. Oficialmente nadie sabía con exactitud cuál era ese árbol. Solo las autoridades lo tenían identificado. Sin embargo, mi hermana ya había dado con él por aquel llamado. Se trataba de un árbol que salía directo del risco, el cual tenía enormes ramas en las cuales mucha gente había ido a suicidarse. Pero ahí ella me dijo que no solo la gente acudía para colgarse, sino que también lo hacía porque aquel niño les ofrecía quedarse dormidos junto a él. Y esto, ella ya lo había hecho una vez. El niño se recostaba junto a la base del tronco y junto con su perro hacía espacio para que así mi hermana se durmiera a su lado. Ahí el niño le hablaba en voz baja provocándole visiones de los peores momentos de su vida. Pero por fortuna mi hermana había tenido una niñez feliz. Solo estaba la muerte de mi abuela y la de un pequeño perro que teníamos en casa como únicos episodios tristes en la vida de mi hermana. Momentos los cuales este niño podía utilizar y recreárselos en la memoria para que ella cayera en depresión. Sin embargo, no era tan simple porque todo lo que sucedía con mi abuela era lindo y al momento en que nuestro perro murió fue porque ya estaba viejo. Así que lo que atormentaría a mi hermana podría decirse eran imágenes muy débiles. Razón por la cual después de minutos de estar acostada junto a este niño ella tomó conciencia y se dio cuenta que su cuerpo estaba casi completamente congelado. Aquello por fortuna no había bastado para dejarla sumergida en un sueño del cual ella se muriera a causa del frío. Sin embargo, aquello ya la había cambiado. Aquello le provocaba mucha tristeza y depresión en su día a día al grado de no resistirse y sentirse obligada a regresar una y otra vez a aquel lugar. No podía creerlo. Lo que estaba viviendo mi hermana era increíble. Sin embargo, yo sabía perfectamente bien que no mentía. Su estado de ánimo era completamente inexplicable y a la vez yo mismo visité aquella zona. Yo mismo pude sentir algo muy extraño que se podía percibir claramente en aquel lugar. Fue por eso que le propuse ir a diario por ella a la escuela. Acompañarla podría animarla y de esa forma yo podría cerciorarme de que ella no se desviaría hacia aquel lugar. Y así lo hicimos. Durante una semana fui puntualmente por ella a su escuela. caminábamos juntos de regreso intentando tener el mejor de los ánimos. Pero no era tan fácil ya que ella siempre se tornaba distraída triste con un estado de ánimo muy deplorable bajo el cual mencionaba insistentemente que la dejara ir al Prado López porque sentía que algo se iba a perder en su vida si no regresaba a ver aquel niño. Aquello no solo era extraño sino increíble porque casi me rogaba en lágrimas que la dejara ir a aquel lugar algo que extrañamente horas más tarde parecía olvidar y ante lo cual confesaba aceptar que no entendía de dónde venía aquel impulso por regresar. Sin embargo, eso no era lo único que sucedía porque por las noches yo comencé a tener sueños completamente inusuales y totalmente relacionados con lo que mi hermana había estado experimentando. Se trataba de sueños en los que yo caminaba por el bosque donde llegaba a encontrarme con un tronco exactamente igual al descrito por mi hermana. Y efectivamente yo había ido antes al Prado López pero nunca había visto tal tronco por lo cual definitivamente no lo conocía. Sin embargo, en mis sueños era completamente definido detallado claro y nítido en su aspecto. Se trataba de un árbol saliendo de la pared de un risco donde debajo de éste había una neblina muy espesa lechosa densa la cual cubría todo el lugar y en donde al centro de ésta podía verse la figura de un niño uno con el cuerpo completamente deteriorado con la piel podrida entre sus huesos el cual sin ojos en las cuencas de su cráneo se dirigía hacia mí para decirme que no interviniera porque si no iba a terminar lamentándolo a sus pies podía verse un perro en la misma situación con la piel podrida colgando de los huesos el cual simplemente me gruñía mientras yo no podía hacer nada más que escuchar y ser espectador aquello era muy tétrico me hacía despertar continuamente bañado en sudor temeroso de que eso no solo habitara en mis sueños sino que en verdad fuera capaz de atraer a mi hermana para hacerle daño eso provocó que yo por las tardes después de regresar con mi hermana siempre estuviera cansado habían sido alrededor de unos 10 días en los que apenas se había dormido razón por la cual un día simplemente sucedió llegué a casa muy temprano de la universidad habrían sido las 11 de la mañana porque ese día mis clases habían terminado antes así que decidí aprovechar el tiempo y descansar un rato en el sillón me dormí sentado precisamente para no caer tan profundamente en el sueño sin embargo aquello fue un error porque para cuando desperté ya habían pasado muchas horas eran alrededor de las 6 de la tarde y había comenzado a oscurecer de inmediato me paré a buscar a mi hermana pero no estaba por ninguna parte mis padres aún no habían llegado del trabajo así que nadie se había percatado de la ausencia de Mariana y yo completamente horrorizado sabía exactamente dónde se encontraba de inmediato salí corriendo hacia la zona boscosa me interné en dirección a aquel lugar al que mi hermana me había descrito como el árbol de los suicidios y en tan solo unos 20 minutos fue que pude llegar no podía creerlo no podía creerlo no quería creerlo ahí estaba Mariana exactamente debajo de aquel árbol saliente de la pared el mismo que había visto en mis sueños metida en un montón de tierra húmeda con el rostro completamente pálido recostada tal como si estuviera durmiendo yo sentí que mi cuerpo se paralizaba el miedo me congelaba las piernas y los brazos mi estómago se sentía como si fuera a caerse al suelo y fue entonces que sin saber cómo simplemente me acerqué con caminar tembloroso y me incliné ante ella traté de sacarla de ese lugar pero el miedo me frenaba las fuerzas de mi cuerpo eran mínimas y apenas si podía mantenerme estable fue entonces que nervioso puse la mano sobre su cuello y pude sentirlo Mariana aún tenía un poco de pulso de inmediato aquella pequeña luz de esperanza fue la que me hizo rascar la tierra con más fuerza y pronto pude sacarla rápidamente la puse en mi espalda y me fui corriendo hacia un hospital ahí los doctores estuvieron atendiéndola vigilándola y al cabo de unas horas fue que pudieron estabilizarla mi hermana tenía neumonía sin embargo por fortuna los médicos pudieron salvarla mis padres estaban devastados preguntaron qué había sucedido y yo solo les dije que la había encontrado dormida ahí cerca del Prado López no había mayor necesidad de decir más porque ellos de inmediato intuyeron que ella había ido ahí para quitarse la vida sin embargo eso no había sucedido estuvimos a tiempo de salvarla fue así que los días pasaron y al cabo de una semana mi hermana ya podía estar en casa ahí mi padre y yo la atendimos de la mejor manera y afortunadamente con el paso de los días pudimos levantarle el ánimo sin embargo mi madre ella no podía superarlo no se perdonaba por no haber visto que Mariana mi hermana hubiera pensado en suicidarse y había una razón para ello cuando mi madre era niña mi abuelo se había aventado de la azotea en el edificio donde ella vivía aquel episodio de Mariana le trajo de vuelta todos esos recuerdos a mi madre provocando que por más que lo intentara simplemente no volviera a ser la misma al cabo de un mes mi hermana ya estaba recuperada y mi madre a pesar de todo decidió regresar a trabajar aquello de alguna forma la distraía y con eso mi familia poco a poco parecía recuperar un poco de la normalidad sin embargo para mi no era lo mismo aquel niño de piel podrida colgando en los huesos seguía apareciendo en mis sueños yo seguía durmiendo muy mal sin embargo ya empezaba a sentirme tranquilo al saber que de alguna forma mi familia estaba mejorando pero había algo que en verdad no entendía ya que aquel niño simplemente se me aparecía sonriendo acariciando a aquel horrible perro mientras esa espesa neblina a su alrededor los cubría aquello no dejaba de suceder y fue entonces que un día decidí ir yo mismo a ese lugar y enfrentar y enfrentar aquello que tanto me perturbaba por las noches fue un día por la mañana hacía mucho frío porque no dejaba de llover por esas épocas sin embargo eso no me detenía yo estaba decidido a enfrentar a aquel niño y descubrir de una vez por todas que era eso que quería conmigo al llegar debo decir que el lugar lucía aún más tétrico porque esta vez la neblina que rodeaba aquel árbol era real parecida a la de mis sueños sin embargo completamente palpable frente a mis ojos fue entonces que me acerqué a aquel árbol y me puse a buscar justo en la base del tronco ahí debía haber algo que me dijera de qué se trataba todo aquello rasqué la tierra que lo rodeaba mis uñas estaban lastimadas y las yemas de mis dedos comenzaban a descarnarse cuando de pronto fue que pude verlo se trataba de una pequeña cruz de metal como aquellas que en mi ciudad colocan en las banquetas cuando alguien muere atropellado se trataba de una cruz en honor a un tal Ramiro Gaitán uno que en su placa decía perdón por no haberte cuidado te extrañan tus padres y tus hermanos año de 1964 a 1971 aquello era el lugar de muerte de un pequeño de apenas ocho años todo ese descubrimiento me provocó mucha tristeza no sabía lo que había ocurrido pero en verdad que esa sensación de melancolía era tan fuerte que pronto me puse a llorar me tapé los ojos y me hinqué en el suelo por unos minutos vaciando de mi cuerpo la tristeza a través de las lágrimas me sentía libre de vaciar toda esa melancolía nadie me veía nadie me escuchaba y poco a poco fui tranquilizándome pero fue entonces que de la nada pude oír detrás de mí aquella voz infantil ¿qué haces? de inmediato volteé y vi que se trataba del mismo niño que veía en mis sueños quien en ese momento estaba frente a mí en la base de aquel árbol tenía las cuencas vacías de los ojos pero parecía verme fijamente completamente desconcertado por encontrarme ahí llorando y fue entonces que yo respondí que sabía quién era y que sabía que muchos años antes él había muerto cerca de ese lugar esto porque precisamente había encontrado la cruz que seguramente sus padres habían colocado ahí en su memoria aquel niño guardó silencio sin embargo no iba a quedarse callado ya que alzó el rostro y con un tono de amargura me dijo eventualmente algo que me dejó helado mi familia no dejó eso en mi memoria vinieron a ponerlo porque sentían culpa porque un día me olvidaron en el bosque a mí y a mi perro y en vida ellos jamás regresaron a buscarme solo vinieron a poner eso cuando alguien más ya había encontrado antes mi cuerpo aquello era horrible el pobre niño se había perdido se había muerto solo en aquel lugar pero tal vez por su inocencia no sabía que esa tragedia no era culpa de nadie yo no supe qué responder se trataba de un espíritu convencido de que algo malo le había pasado porque simplemente su familia lo había olvidado intenté decir algo que no era como él pensaba pero de inmediato el niño se me adelantó y dijo algo lo último que pude escuchar de él no te preocupes siempre hay alguien alguien más que me va a acompañar en este lugar hoy ese no eres tú pero sí alguien a quien seguro vas a extrañar y fue entonces que ese horrible grito sonó se trataba de mi hermana Mariana quien estaba de pie frente a mí gritando horrorizada al ver el cuerpo colgado de mi madre en una de las ramas del árbol no tenía idea de lo que había pasado pero intuía que tal vez sin saber cómo yo había perdido el conocimiento y mi madre impulsada por su depresión y el llamado de aquel espíritu había llegado hacia aquel lugar solo para encontrar mi cuerpo tirado provocando que en su depresión pensara que yo me había suicidado sin embargo no era así yo solo estaba dormido inconsciente pero aquel espíritu ya había hecho lo suyo la atormentó y la hizo que terminara con su propia vida colgándose del cuello en aquel árbol junto a mí mi hermana nunca supo cómo llegó hasta ahí solo sabía que aquella voz había dejado de sonar en su cabeza y eso fue lo que le hizo saber que algo no estaba bien y que mi madre y yo estábamos en peligro porque ya era tarde y aún no habíamos vuelto a casa aquel espíritu había cumplido su palabra me había quitado a alguien de mi familia porque para él todo tal vez era un simple juego uno en el que él podía llevarse a alguien más a esa tragedia en la que él mismo había caído cuando un día por desgracia su familia simplemente ya no pudo encontrarlo gracias por escucharnos si te gustó lo que has oído te pedimos nos regales un like te suscribas y compartas esto es Radio Caníbal 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 Caníbal